Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, Natividad de la Bienaventurada Virgen María. No tenemos datos fehacientes sobre el nacimiento de María, por el contexto histórico podemos tratar de reconstruir lo que fue su nacimiento y su infancia. Nazaret era un pequeño pueblito de mil habitantes, en las colinas de la zona rural de Galilea. María habrá participado desde pequeña en la vida cotidiana de ese ambiente agrícola, haciendo las tareas propias de las niñas, buscar el agua en la fuente, aprender a amasar y a cocinar, y participar en las fiestas religiosas cantando y bailando. En esa vida sencilla, en un pueblito olvidado y sin distinciones, Dios estaba preparando su manifestación. Iniciamos nuestra celebración cantando. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta del nacimiento de nuestra Madre, la Virgencita, Natividad de la Virgen María. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Pone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se alegra en el Señor. Yo confío en tu misericordia. Que mi corazón se alegre porque me salvaste. Mi corazón se alegra en el Señor. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Mi corazón se alegra en el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaban esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta de la natividad de la bienaventurada Virgen María. Queridos amigos, es tan interesante, ¿verdad? El aspecto histórico, o mejor dicho, el aspecto que desde la fe nosotros le llamamos la encarnación. Encarnación, incarnis, en la carne, alleva. Es decir, Dios que entra en nuestra condición humana. Pero, para que verdaderamente sea una encarnación Dios que entra en nuestra historia, entonces necesita, ¿verdad? Necesita de nuestra carne. Y por eso se llama María o Miriam, ¿verdad? Se dice en hebreo que quiere decir elegida, la elegida. Es decir, esta es la mujer elegida por Dios, la Miriam, María, por nombre. Y aquí nosotros hablamos con la palabra del Señor, del Evangelio de San Mateo, que nos cuenta, comienza luego diciéndonos directamente, este fue el origen de Jesucristo. Ahí está, este fue el origen de Jesucristo. Bueno, recordemos, el primer elemento, origen. Origen significa, entonces, esta es la realidad como Dios entra en nuestra historia. Origen, inicio, génesis, genética. Bueno, todo lo que significa, entonces, el principio, el iniciar algo nuevo. Y como Dios se hace carne en nuestra historia, en nuestra vida. Después dice también que es el origen, y te especifica, ¿de quién? De Jesucristo. Jesús, Yeshua, salvación. Kyrios, Kyrios, Señor, Señor. La exaltación. El Kyrios es la exaltación, la resurrección. El Yeshua, entonces, quiere decir la encarnación. Dios, hombre y Dios. Hombre, Yeshua, Dios, Kyrios. El exaltado, el resucitado. Son elementos, entonces, demasiado importantes, ¿verdad? Que dentro de la teología, dentro de la teología bíblica, nosotros podemos entender y podemos saber cuál era ese mensaje. Y qué es lo que el autor sagrado nos estaba queriendo transmitir y nos estaba queriendo decir, ¿verdad? O nos sigue diciendo hoy, haciendo nuestra propia reflexión. Jesús, por otra parte, Kyrios, Señor. Que quiere decir el exaltado, el resucitado. Entonces, ahí estamos diciendo Dios y hombre. Hombre, primero, porque Yeshua y Dios. Bueno, pero después ya enseguida te dice, María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, por una parte, bien, por el aspecto humano, María, Miriam, la elegida, la mujer, la carne, la presencia, la familia. Por otra parte, también aparece aquí José, ¿verdad? Que estaba comprometido con José. Recuerden que el mesianismo viene desde donde? De la tribu de David. José pertenece a la tribu de David. Si José aquí no aparece, queridos amigos, no hay mesianismo, ¿entienden? Por eso yo digo algunas veces que nosotros escuchamos cada barbaridad, sobre todo con esta secta y con estos protestantes, cuero mía. Cada barbaridad que te dicen, ¿verdad? Porque ellos no saben que verdaderamente que si la figura de José no entra aquí, entonces tenemos que decir que no, hay mesianismo. Porque el que le da la identidad a Jesús, es decir, como Mesías, es la figura de José. José es el que le da el apellido a Jesús, la tribu de David. Bueno, y así muchas cosas más. No vamos a entrar, ¿verdad?, en todos estos detalles, pero que son importantes que nosotros sepamos. Y yo digo, ya igual, una vez, ah, y llegamos a las santos, y llegamos a Pepe José, y que te digan, solo Jesucristo, solo Jesucristo, por favor, por favor. No hay igual, ya ente, ya poín de su y verá. Entonces, porque estamos haciendo las cosas sin saber, sin estudiar, sin conocer, hay que conocer la palabra de Dios para poder explicar y hacer primero esa exégesis profunda y luego para hacer una aplicación, porque si no, pues, ya java y pa, decimos cualquier cosa. Y entonces, por eso te dice después el otro elemento, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Esto es simplemente para decirte que Jesús verdaderamente es Dios. Si hubiese nacido del aspecto, ¿verdad?, humano, biológico humano, entonces no va a ser Dios, ¿entienden? Entonces el Espíritu Santo, y por eso también después de este figura, Lucas utiliza más, incluso el nombre del arcángel, gabar el fuerza de Dios, potencia de Dios, el que engendra, quiere decir, gabar el, bueno, y así estos detalles son importantísimos. Su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, bueno, y continúa esta historia. Pero, queridos amigos, hoy al celebrar la natividad de la Virgen María, es sobre todo entender la presencia de esta mujer que es capaz, ¿verdad?, de ofrecerse a Dios, de darse a Dios. Y al mismo tiempo, entonces, la natividad de María, que significa toda una preparación para que se cumpla el plan de salvación del Señor. Es Dios el que dirige la historia. Nosotros no podemos poner, entonces, ningún límite a la providencia, no podemos poner ningún límite al saber, a la sabiduría de Dios, no podemos poner un límite a la voluntad y al querer de Dios. ¿Quién soy yo, criatura, para ponerme a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, ¿entiendes? O sea, son elementos que tenemos que reflexionar. Y hoy, en este día tan especial, ¿verdad?, 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen María es siempre en función de la redención, en función de la salvación que, como Dios dijimos, eligió hacerlo a través de nuestra propia carne, es decir, a través de nuestra propia historia. Y para poder hacerlo así a través de nuestra carne, nuestra propia historia, la elegida, la Miriam María, la mujer elegida, para que Él pudiese entrar en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Acá, intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra iglesia, para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva, predicado por Jesucristo, oremos al Señor, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras familias, para que no estén apegados a los bienes materiales y eviten caer en necesidades absurdas, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por todos nosotros, para que practiquemos los valores del reino, la fe, el amor, la justicia y la paciencia, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Que tu hijo unigénito venga a nuestra ayuda, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó, sino que consagró la integridad de su madre, nos purifique de nuestros pecados, y haga aceptable ante ti nuestra ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. En Maraca, tu es de reí, de no pa, o pa, mañara, tu busca, tu vas, tu vas, tu mome, un testo y chacón. En Maraca, tu sos de reí, de no pa, mañara, en Maraca, tu mamá, tu vas, 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 tu vas. Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu bañan que llara o bechara Miren que habla Y con tu espíritu Y con tu espíritu Que la paz del Señor Tu bañan que llara o bechara Miren que habla Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita del pecado el mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Padre, que se alegre tu iglesia fortalecida con estos sagrados misterios y se goce por el nacimiento de la Santísima Virgen María, esperanza y aurora de salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Reina del Salvador, 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 re Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.